Esta melodía va a erigar para todo México, a ver si te encuentras, vámonos A ver esas manitas arriba, gente romántica Se me escapa de las manos tu amor, me siento en adiós y de morir lo que pasará Es tan fría tu presencia mi amor, sepa que el calor te estoy empezando a extrañar Se me va la vida en pensar y las noches en soñar Esto es un mal sueño y quiero despertar Se me escapa la ternura de ti, tú no eres así, no sé cómo puedes cambiar De ver más el castillo de amor, de un golpe mortal, tan fácil sin ti no viajar A ver todos ustedes Y yo, yo también chiquita Te amo, yo que te amo Está triste el corazón por la nostalgia Tiene miedo haber perdido tu querer Pues ve que pasan los días y que no te voy a ver Y el que sufre más resulta que ese Y mi mente quiere acortar la distancia Pues aún no se ha podido conformar Mirarte en mis recuerdos y pudiéndote abrazar Solo falta que me vaya a buscar Como isabues no puedo vivir Me hace falta tu alma Como el sol le hace falta Como ciego le falta mirar Como falta el calor En las noches de mi miedo Así ya se salvería conmigo Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Por remiso! ¡Nos vemos! ¡Si pueden, hagan mucho el amor! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracia! ¡Gracias! Gracias por ver el video.